y agradeciendo por el espacio lo segundo cuando uno quiere construir su casa está pensando qué es lo que va a construir entonces con tu familia coordinas todo el tema de una construcción y vemos la factibilidad que significa factibilidad que si hay el dinero y sin cuánto tiempo lo podemos hacer todas entonces esto es un proyecto es un perfil de pre inversión un proyecto de inversión el año 2020 se ha hecho para obtener la factibilidad del mes porque ustedes han visto 26 millones de soles más o menos está circulando por la red entonces para ese tipo de proyectos se necesita tener la factibilidad y habilidad del mes para poder hacer entonces ya es cuestión como te digo y la decisión es la del pueblo bueno no sé cómo va a quedar este problema del agua pero lo que ya tenemos es factibilidad para hacer un expediente técnico buscar el financiamiento y luego hacer la infraestructura en sí justamente eso la propuesta de la municipalidad en la parte técnica sería la del expediente porque sabemos que al mejorarse todo esto también tendría que mejorarse a todas las redes de alcantarillado mira si ustedes se dan cuenta pueden entrar a la consulta amigable en este caso a la consulta de inversiones ahí está todo la idea es que la gente aprenda a visualizar todos estos temas para que para que no se vea sorprendido porque todo el mundo habla de un expediente técnico y no es un expediente técnico en un estudio de pre factibilidad que se ha hecho se ha enviado al ministerio de economía el ministerio de economía dice es factible entonces aún no es otro tema pero como te digo ya hay factibilidad proyecto viable nos ha enviado la el mes entonces desde el año pasado no esto es un poco complicado un expediente a cada nivel del cartagio es bastante grande como se dice pues hay que ver pendientes hay que ver terrenos hay que ver los de los pozos entonces es un poco complicado el tema no va a ser un estudio de un mes ni de dos meses quizás un estudio de de unos seis meses quizás y luego buscar el financiamiento que tampoco va a ser fácil buscar el financiamiento pero como te digo ya hay factibilidad del gobierno todavía no se ha hecho un expediente técnico porque hay que hacer estudio de suelos todo ese tema pero como te digo ya está el proyecto vial el proyecto viable pero no es un expediente técnico porque el expediente técnico lo se necesita para ejecutar cualquier otra mira la ahorita no bueno el expediente tiene un valor de 600 mil soles más o menos ahí también figura pero como te digo capacidad nosotros de poder buscar a los profesionales para que lo haga bueno ya esa es la decisión del consejo municipal porque porque bueno no sé cómo quede todavía este problema del agua pero como te digo capacidad técnica por parte de nuestros profesionales quizás no la tengamos porque es un proyecto bastante grande hay que tener teodolitos hay que buscar niveles todas esas cosas pero como te digo eso va a depender también de la sesión de consejo de los regidores que aprueben la ejecución del expediente técnico entonces se va sobre todo dejar o avanzar en este caso el proyecto en lo que queda este año de gestión bueno como te digo la decisión la va a tomar el alcalde la decisión la va a tomar los regidores como te digo ya el tema va en que cómo quede si se va a aceptar el agua no se va a aceptar el agua ya es parte con nosotros como parte técnica quizás busquemos que es una estructura de costos tendríamos que ver bueno el agua es gratis para todo el mundo es gratis pero lo que nos cuesta es la energía mecánica y la energía eléctrica para poder succionar ese agua y el agua llega a tu casa pues entonces eso tiene un costo tienen costo a los mantenimientos mantenimiento preventivo mantenimiento correctivos pero bueno personal también pero como te digo todavía no tan no nos han autorizado hacer esos temas como te digo pero como te digo ya hay un proyecto viable pero no es un expediente técnico